Bueno, sí, es lo que comentaba también la compañera de Podemos. Yo creo que ha habido un tiempo para poder haber debatido este asunto sin tener que llegar de esta manera. No nos parece el proceder, señor Morala. De hecho, es que no había ningún problema por debatir este asunto. Ninguno. Si usted lo llega a plantear y lo pone encima de la mesa, es que nosotros estamos abiertos, porque sabe lo que ocurre. Nosotros lo que queremos, por encima de todo, es que exista un consenso para celebrar el Bicentenario, para dar un espacio en la ciudad, porque esto nunca se ha hecho. Y es una pena que un hecho histórico como la provincia, en ese trienio liberal del que luego hablaré, porque fueron tres años, hasta ahora no haya tenido un reconocimiento más que el del Parque de la Provincia del Bierzo en las inmediaciones del Consejo Comarcal del Bierzo, que, señor Folgueral, le agradezco que tuviera en cuenta nuestra propuesta, porque la propuesta la presentó quien le habla, mediante registro municipal. Me presenté, hablé con usted, debatimos largamente sobre este asunto, y le doy las gracias por haber llevado esa propuesta que mi persona, en nombre, lógicamente, de mi partido, propuso en el año 2015. Pero estamos hablando de que es un espacio de la provincia, y lo que conmemoramos es el Bicentenario. En ese espacio del Bicentenario, y en ese espacio de consenso, donde yo creo que todos debemos darnos la mano y poner encima de la mesa estas cuestiones, el proceder, señor Moralano, es este. Perdone que se lo afe, porque no lo es, porque no hay ningún problema. No hay ningún problema por debatir este o la idoneidad de otro espacio. Pero así no, así no se hace. En segundo lugar, yo no soy historiador, ni pretendo serlo, pero, desde luego, esto formó parte de un hecho histórico en España que se llama el trienio liberal. El 16 de octubre de 1821, en la Gaceta de Madrid, que era el boletín oficial del Estado de la época, tras un debate intenso, se aprobó la creación de la provincia del Bierzo, capital Villafranca del Bierzo. Está por todos los sitios ese documento. Al día siguiente, arrepicaron las campanas en todo el Bierzo. Por lo tanto, los actos del Bicentenario comienzan en este año. Tanto es así que el Instituto de Estudios Bercianos, que sabrá algo más que yo, y que algunos de los que estamos por aquí sentados, en colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, del Consejo Comarcal del Bierzo y del resto de ayuntamientos que formaron parte de los partidos judiciales, Obarco, Ponferrada, Toreno y la propia Villafranca del Bierzo, van a formar y están formando una comisión de trabajos, precisamente para la celebración del Bicentenario, que comienza este año y que continúa en el año 22, como muy bien se ha dicho aquí, porque la creación efectiva empezó a andar en enero del 22, una vez aprobada, porque sin esa aprobación del 16 de octubre no se hubiera podido hacer la fecha de enero del 22 y, tristemente, continuó hasta el año 23, porque la provincia se extinguió. ¿Por qué tiene relevancia este punto? Este punto, la aprobación del Bicentenario, tiene relevancia, porque estamos hablando de una época en la Constitución de Cádiz, la tan llamada cariñosamente como la Pepa, como una Constitución que trajo libertades a este país contra el absolutismo y esas libertades fueron las que luego nos hicieron pagar la pérdida de nuestra provincia. Esas libertades y esa Constitución sirvió para modelo como países, como Portugal o como el Reino de Nápoles, que luego, posteriormente, dio paso a Italia. Por lo tanto, fue una Constitución modélica y una Constitución donde hubo ese referente provincial y donde se luchó desde aquí, desde el Bierzo, contra ese absolutismo. Por eso, cayendo en el bando liberal, posteriormente caímos en el olvido. Un olvido que ha durado casi 200 años, porque es verdad que, quitando esta cuestión del año 2015 con el Parque de la Provincia, nada se ha rememorado sobre ello. En aras del consenso, le voy a decir, señor Morala, otro nombre para que resuene aquí. El señor Zarate y Murga fue el primer jefe político de esa diputación y no hay ningún espacio, yo no voy a decir en Ponferrada, en el Bierzo. Por lo tanto, no pasa nada por nominar una glorieta o dos glorietas, la glorieta del Vincentenario de la Provincia del Bierzo y la glorieta de Zarate y Murga. Y le digo otra cuestión más. El hecho de la oportunidad de coger esa glorieta es precisamente porque debe ser una de las más transitadas que hay en la ciudad, de las más transitadas de salida y de entrada, y también de entrada y de salida de todos los bercianos que van a ver a la Ponferradina en el Toralín. Por lo tanto, la oportunidad del tránsito es obvia. Y hay una cuestión que es lo que a nosotros nos hace pedir esta glorieta, y es que la celebración, se diga lo que se diga, va a comenzar este año y va a arrancar el 16 de octubre, lo que no sé si va a dar tiempo a la construcción de la glorieta que usted trae a cuestión. No obstante, no pasa nada desde, en este caso, el grupo proponiente de este registro para traer el estudio aquí y ahí a esta cuestión a pleno, no pasa absolutamente nada por consensuar los espacios y por ver la ideonidad. Pero, evidentemente, siempre hablando de que arrancan las conmemoraciones en este año, en octubre del 2021. Eso no lo perdamos de vista. Y esa es una cuestión principal. Ya bueno es que se acepte en este plenario esta cuestión y ya bueno es que se acepte que nuestra iniciativa de nominar un espacio como Bicentenario de la provincia del Bierzo cuente con el consenso. Si el problema es la localización, no es problema. Pero, evidentemente, que dé tiempo a arrancar ese abrazo simbólico entre Ponferrade y Villafranca el 16 de octubre, como se está trabajando, vuelvo a repetir, en esta comisión de trabajos del Bicentenario. Bueno, cuando se dice la verdad hay que decirla entera, porque si hicimos una verdad a medias es la peor de las mentiras. El señor Morala nunca habló del año 22 ni del año 21. De hecho, es verdad que comentó que se podría hacer en otro sitio. Y yo le dije, no da tiempo a la construcción de esa glorieta en octubre del 21. Él en ningún momento habló, y si no, que, bueno, pues ahí están las actas de la comisión. En ningún momento habló usted, señor Morala, del año 21, del año 22. Entre otras cosas porque no sabe usted este tema. Se lo explicaron luego. Seamos claros. Y usted, claro, viene aquí ahora con esta propuesta en boche y se le ve la intención. Yo le dije, no tengo ningún problema en la comisión. No tengo ningún problema. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Porque yo creo que en la comisión viene reflejado lo que se dijo. En ningún momento se habló de esto del 21, del 22. De hecho, yo comenté el motivo de esa glorieta. Es también una oportunidad de construcción. Es decir, si los actos de conmemoración del Bicentenario empiezan el 16 de octubre, empiezan en octubre del 21, no da tiempo. Pero es más, señor Morala. Mire, hable con su compañero en Villafranca del Biarzo, que es del Partido Popular, que es quien está ahora mismo, bueno, pues, lógicamente, con su concejal de cultura, creando esa comisión de trabajo con la que ya nos hemos reunido, tanto la concejala de cultura como yo mismo y como el resto de ayuntamientos que formaron parte de esos partidos judiciales. Los actos arrancan este año. Los actos arrancan este año. Lo ha explicado muy bien la señora Concepción de Vega. Y estamos hablando de un acto, de un hecho, que es el trienio liberal. No estamos hablando de la provincia, de los reyes católicos. No, no, no. Estamos hablando concretamente del trienio liberal, de esa Constitución, de esa época de libertades contra el absolutismo, que es algo que creemos que hay que resaltar y que es importante y es bueno. Y, lógicamente, nosotros pedimos unos elementos a posteriori, explicativos y un monolito también acorde en esa glorieta, que lo verán muchísimas personas a la entrada de Ponferrada. Y la otra glorieta también me parece una oportunidad extraordinaria para poder hacer otra nominación también de, lo vuelvo a repetir, de Juan de Zárate y Murga o de cualquier otro espacio relativo y alusivo al bicentenario que se va a celebrar. Pero, claro, si en esa comisión usted, señor Morala, me llega a comentar esto del 22, esto mismo que estoy explicando aquí, ahora se lo hubiera explicado en ese momento. Y usted no lo hizo. Usted habló de esa glorieta. Yo le dije que no daba tiempo a construirlo en el 21. Y se acabó ahí el debate. Lo entiende, lo recuerda ahora. Fue así, fue así, créame, y así aparecerá y constará nazta. Fue así. Ahora interviene y pone este nuevo elemento. Nosotros, no obstante, vuelvo a repetir otra vez que nos parece muy interesante traer a este pleno este debate. Estamos plenamente orgullosos de que se debata y se hable de esta efeméride, de este bicentenario tan tremendamente olvidado para la historia del Bierzo y de Ponferrada y que arrancó con un reconocimiento público en el 2015 y debe haber un reconocimiento público en este año 2021. Y si hay un tercer reconocimiento público, pues mejor. Y, desde luego, estamos satisfechos de que exista un consenso que otras veces en este plenario no hubo ni siquiera intención de debatir por estas cuestiones. Jamás las hubo. Y ahora sí las hay. Por lo tanto, por ello nos felicitamos. Bueno, en primer lugar, tiene que quedar patente y evidente que en la Comisión de Cultura se estableció el debate que fue pertinente y en el que realmente se pusieron encima de la mesa los temas que ustedes quisieron que se debatieran. Y, desde luego, es una conducta totalmente desleal el presentar en este momento una moción poniendo en tela de juicio la ubicación de esta glorieta, de este reconocimiento a un hecho histórico, que es lo que nosotros llevamos a esa comisión, que está fehacientemente mostrado en los informes que se presentaron, que hace alusión a esas dos fechas, haciendo clarísimamente la diferencia entre lo que supuso el arranque de este reconocimiento de la provincia del Bierzo en la sesión de las Cortes Extraordinarias, que, como ha dicho el señor Iván, corresponde a una publicación en un documento que correspondía al boletín oficial del Estado, con lo cual arranca en ese momento políticamente. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos debatiendo? Estamos debatiendo en aquel momento de la comisión y ahora la pertinencia de conmemorar con la nominación de un espacio público el reconocimiento a este hecho histórico, que es indudable para todos nosotros, que, evidentemente, como ha dicho el señor Iván, durante mucho tiempo ha permanecido en el olvido y que queremos reivindicar, queremos unirnos a esa reivindicación. Por lo tanto, añadir que es, de hecho, una obligación para nosotros, un deber histórico, tener ese reconocimiento a un bicentenario que arranca en el año 21 y que se continuará con una serie de actuaciones culturales. Como hemos dicho, también ya arrancaron con algunas actuaciones que se han hecho por parte del Instituto de Estudios Bercianos. Hay una comisión que se ha establecido con el Ayuntamiento de Villafranca y queremos que el mensaje sea precisamente ese reconocimiento histórico a nuestra idiosincrasia, a todo lo que representa todo ese periodo político para la democracia, para la puesta en valor de los valores democráticos contra el absolutismo y la falta de libertades, e insisto, y no el espacio en el que se pueda ubicar este reconocimiento. Gracias.